Juan José es un apasionado de Internet que quiere empezar a crear sus propias páginas. Para hacerlo, sabe que debe aprender acerca del lenguaje de programación, una serie de códigos con los que se crean las páginas web. En primer lugar, Juan cuenta con herramientas gratuitas como Wix o Google Sites, en donde encontrará herramientas para crear y personalizar sus sitios web. Pero si quiere aprender desde cero, Internet puede brindarle una serie de herramientas como cursos virtuales ofrecidos por el SENA Virtual, Programmer.com o Lacan Academy. Allí aprenderá los diferentes tipos de códigos y la manera en que funciona cada uno. También podrá revisar videos tutoriales como los que puede encontrar en YouTube y que son realizados por programadores de diferentes partes del mundo. Estas son algunas de las herramientas para aprender, pero es importante que Juan José tenga en cuenta que la programación es un asunto complejo y lleno de características que requieren mucha práctica y buena disposición para mantenerse actualizado y siempre aprendiendo.